Desde los laboratorios del SICA, Centro de Investigación en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica, un grupo de jóvenes investigadores idearon una alternativa natural llamada BioVets, con el objetivo de reducir los impactos del mal uso de los plaguicidas y pesticidas en el ambiente. Se propone que el BioVets sea un sistema de descarte para estas fuentes de plaguicida. La idea es que después de que se hacen estas aplicaciones, se descarten directamente en el BioVet, que va a ser un sistema cerrado que contiene el contaminante para que no vaya al ambiente. Ese sería el primer factor. Y lo segundo es que favorece una degradación acelerada del contaminante. El equipo de investigación del SICA ha ido implementando la aplicación de los BioVets en diferentes zonas agrícolas del país, para así determinar los avances y alcances que se van generando en el suelo. Lo hemos desarrollado principalmente en la zona norte de Cartago, lo que es Sierra Blanca, Pacayas, Llano Grande y Cotro. Y surgió como una respuesta a una problemática que nosotros encontramos. Los y las investigadoras del proyecto han recalcado que el uso de plaguicidas no es dañino si se realiza de forma responsable, respetando las medidas de protección ambiental o mediante mecanismos como los BioVets. Nuestro objetivo es que se dé este uso de los plaguicidas que es necesario para mantener la producción del país y todo lo que implica en términos económicos, etc., además del trabajo para los agricultores, etc., pero que se dé de una manera responsable con el ambiente. El proyecto de BioVets ha logrado ir más allá de la aplicación científica, al integrar dentro del proceso las capacitaciones para los y las agricultores de la zona basadas en la promoción de las buenas prácticas ambientales. Si desea conocer mayor información sobre el uso y la aplicación de este mecanismo, puede consultar la página web www.zica.ucr.ac.cr.